Ok, sigamos con, vamos a dejarlo así que se ve bonito, con números complejos, a continuación. Bien, habíamos hablado de que la forma rectangular es la forma ideal para hacer sumas y restas, ¿no? Entonces, a más b, pues es obviamente 2 más 4, 3 menos 5, ¿no? Y pues sí queda bien fácil. 6 menos j2, ¿no? Rapidísimo. Y la forma polar es la ideal para, vamos a poner que tenemos v, ¿no? Que es 50 ángulo de 40 grados y que i es igual a 2 ángulo de menos 20 grados. Entonces, si yo calculo v por i, por ejemplo, v por i es potencia, ¿se acuerdan? Y v es voltaje y es corriente, pues la multiplicación es bien sencilla. Se multiplica las magnitudes y el ángulo sería la suma algebraica de los ángulos. O sea, se hace 100 ángulo de 20 grados. Como ven, pero si yo divido v entre i, v entre i, ¿no se acuerdan que tiene que ver como con resistencia, ¿no? En este caso, no hice lo que les dije, pero ahorita lo arreglo, que es todos los complejos escribirlos con la letra chistosa para no confundirme. Ahí está. V entre i sería 50 ángulo de 40 entre 2 ángulo de menos 20. Y literal es 50 entre 2 y el ángulo sería 40 y resto porque es una división. El menos 20, este menos 20 de aquí, es este menos 20 de acá. La resta que ven aquí es por ser una división, ¿ok? Esto es porque estoy dividiendo. Entonces, la respuesta sería 25 ángulo de 60 grados. ¿Cómo ven? Entonces, por eso es que les comentaba que la forma rectangular es buena para sumas y restas y la forma polar es la que nos recomiendan para multiplicaciones y divisiones. Entonces, les quiero hacer una pequeña sugerencia, números complejos. A continuación, cuando hacemos conversiones entre la forma rectangular y la polar, podemos, o tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Supongamos que tenemos el número complejo A igual a 3 más J4. Tenemos el número complejo B que es igual a menos 3 menos J4. Entonces, bueno, pues para pasarlo a polar, yo digo C es igual a 5, la magnitud. C, que es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado raíz, es 5, ¿no? Aquí la C respectiva va a ser también igual a 5. Ahorita lo comprobaron ustedes, por favor. El ángulo, voy a llamarle este ángulo teta, aquí le voy a cambiar el nombre a phi. Vamos a ponerle este CA y CB para que lo distingan. Este ángulo va a ser la arcotangente de 4 tercios. Cuando ustedes lo hacen en su calculadora, este numerito les da 53.13 grados. Aquí, pues va a ser lo mismo, arcotangente de menos 4 entre menos 3. ¿Y qué creen? Les da el mismo valor. Pero uno de estos ángulos está mal. El ángulo que está mal es, este está mal. Pero, ¿qué tiene de mal? Para responderlo, tenemos que entender mejor a los números complejos. Entonces, para eso tenemos el plano complejo. Es un plano en donde en el eje horizontal tenemos los números reales y en el eje vertical los números imaginarios. Así como el plano cartesiano, digamos, tenemos a X y a Y, ¿no? Bueno, en el caso del número a, yo digo que tengo aquí al 3. Ay, qué feo me quedó ese 3, Dios mío. Al número 3 y al número 4. 3 porque es la 3 porque es la parte real y 4 porque es la parte imaginaria. Y el número real se vería tipo un vector así, ¿no? Este ángulo de aquí es teta. Teta está bien. En el caso de menos 3, menos 4, obviamente esto no es de escala, ¿verdad? Este sería el número B. Este sería el número A. Es obvio que 53.13, este ángulo, pues, no está o aquí o acá o acá, ¿verdad? ¿En dónde está ese ángulo de 53.13, ¿no? ¿Ustedes lo ven? Bueno, el ángulo 53.13 es este ángulo de aquí. Pero, pues, así no debe medirse, ¿ok? Eso es un, pues, eso está mal. Una calculadora que maneje complejos les daría, al hacer la conversión, les daría el número correcto. Pero si su calculadora no maneja complejos y ustedes hacen la conversión a patín, como esto y esto, ustedes tienen que tener cuidado con el número. Ya saben que este es el número de acá. Por lo tanto, fi es igual a 180 grados más 53.13, ¿no? Y 180 más 53.13, pues, son 233.1. Pero, pues, sabemos que no nos gustan los números de ese tamaño, ¿verdad? Tienen que ser menores a 180 de preferencia. Entonces, le restamos 360. Otra forma de verlo, voy a usar otro color, para este, es tener este número, este ángulo de acá. Este también es fi, ¿sale? Mediéndolo de forma negativa, que es cuando los medimos en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, tengan muchísimo cuidado con los ángulos cuando hacen las conversiones. Y ya me voy porque me está llamando mi niña. Entonces, este, con esto concluiríamos el repaso de números complejos. Cualquier otra cosa, pues, pues, lo checamos. Muchas gracias. 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 Gracias.